Hola, bueno, ya palpitando el clásico, ahora les toca a las mujeres. Estamos con Gabriela Hassan, periodista, movilera, mujer de radio e hincha de unión. Contanos, ¿quién te hizo del Tate? ¿Cómo les va? Mira, en realidad me hizo el propio club. ¿Por qué? Porque, bueno, fui a practicar deporte allí, empecé a hacer un poco de básquet, un poco de vole, desde muy chiquita, y fue el club. Nadie en particular, no hubo una figura en la familia que diga, mira, vamos a la cancha, o este es el club al cual vamos. No, 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 fue el deporte que, bueno, primero lo hacían en un club de barrio y después decidimos pasarnos a uno que era más grande. Para nosotros en aquel momento decir unión era, wow, si bien éramos chiquitos, no sé, 8 o 9 años tal vez. Y bueno, solo el club me fue llevando a instalarme dentro de estos colores. La familia íntegra es esta Tengue, no fanáticos, no locos, porque además somos de mayoría mujeres dentro de la familia, pero sí, evidentemente, los colores predominan. ¿Qué lugar ocupa el rojo y blanco en tu vida? Mira, la verdad que siempre está presente. Uno ve el básquet, uno lo sigue, por supuesto, en el fútbol, en las distintas alternativas que tiene desde el punto de vista deportivo y también cultural. Y hay cosas que, no sé, la empatía hace que él la lleve siempre, si escuchas algún cantito, el resultado, la previa. ¿Y qué es lo más loco que hiciste por unión? ¿Una locura, algo que nos puedas contar? No sé, tal vez haber estado en algún encuentro que me decían, no, no vaya, porque es peligroso, porque es complicado, pero afortunadamente no he tenido un mal momento en el club, no he tenido algo así en el cual le digo, bueno, pucha, qué peligroso que fue, o cómo pude haber cometido semejante locura. Ya te digo, ¿alguna corrida, alguna vez? Pero no, no, nada en particular. O sea, sos como se vendría a decir acá, una chica de barrio, o sea, no tenés miedo. No, no, no. Además, siendo movilera, si uno tuviera miedo, no ni siquiera podría poner la llave en el auto, porque te aseguro que la realidad hace que uno tenga precauciones, eso sí, pero nunca miedo. ¿Y cómo sentís al expresar tu inclinación deportiva a los medios? Mira, yo respeto y espero respeto también. No me declaro fanática, no me gustan los fanatismos tampoco, no creo en esa locura de decir, hago todo, dejo todo. No, 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 no es sano, no construye, no es bueno para el resto de la familia inclusive, ni para uno mismo, porque uno tiene una vida con distintas facetas. Ser hincha de un club, vivir en comunidad con el deporte o con lo que una institución te da, no quiere decir que por eso, bueno, uno tenga aversión para con los que no lo son, ¿no? Es por eso que me parece que es tratar de respetar a quien no quiere estos colores, tanto como... El ser hincha no quiere decir que seas contra de, sino que el respeto es fundamental. El respeto es fundamental, sí. Y bueno, ¿alguna cábala? Mira, no, cábala no, nervios sí, pero no, 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 cábalas no, no te diría que soy muy creyente. ¿Ninguna, ninguna? ¿Algo, una prenda íntima, un pullover, un buzo, una remera? Mis amigos sí tienen, mis amigos unionistas, desde que comenzamos a jugar los clásicos nuevamente, he tenido la fortuna de trabajar en la cobertura de la previa, del entretiempo y la finalización de cada operativo. Porque en mi caso, yo no me dedico al deporte, pero le hago la cobertura en cuanto a seguridad, al ingreso, ingreso de la gente, de los jugadores y demás. Entonces, bueno, tengo que dejar a mi hija en este caso, tengo una nena y mis amigos me dicen, la cábala es que vos traigas a tu nena a casa. Así que ya, hace un par de días que me dijeron, la nena el domingo viene a casa y no sé si viene a casa. Bueno, entonces, ya por pitando, como dijimos, el clásico, ¿qué resultados? ¿Te animas a decir un resultado para el domingo? Es que estamos en una situación muy complicada. Yo querría que gane, no voy a poner números, no voy a poner cifras. Pongo el corazón o la fichita en que podamos ganar, es lo que quisiera, sinceramente, y que las crónicas que hagamos después de los 90 minutos, o del tiempo que corresponda, sean precisamente de que ganó uno de los dos y no una crónica policial. Vamos a hacer una pregunta de si tenés o te harías un tatuaje de Unión. No tengo, no tengo ningún tatuaje. Creo que no me haría tampoco. Una cuestión generacional, inclusive. No, me parece que no. No, no, no. Bueno, muchísimas gracias por la nota, por el tiempo, y bueno, también soy hincha de Unión, así que esperemos que gane, ¿no? Mucha buena suerte, entonces, para las dos. Gracias.